Cinco minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad, Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. Hoy le pedí a Jesús la gracia de la pureza. Durante la consagración, imaginé ver su mano amorosa tomar mi corazón oscuro, por mis muchos pecados. Se lo llevó a su pecho, lo colocó dentro de su corazón, un horno con llamas fuertísimas de amor, con aromas indescriptibles por la mente humana, y sacó mi corazón más blanco que la nieve, limpio, casi transparente. Y lo volvió a colocar en mi pecho nuevamente, y sembró en él una plantita. Era muy pequeña, con unas hojas verdes, llenas de vida, un verde intenso, fresco, húmedo. ¿Qué simboliza esto? Pregunté. Esa plantita me dijo, es la pureza que he sembrado en tu corazón. Me pediste una gracia, la pureza, y te la concedí. Pero es apenas una plantita frágil y débil. No va a durar mucho. Le dije. Te toca cuidarla, abonarla, regarla todos los días, hacer que crezca. Si lo haces, tendrás tu corazón como un árbol frondoso, con la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones, y conservarás pureza, esa pureza que tanto anhelas. La gracia es igual. Se nos da en la medida que podemos recibirla, y debemos custodiarla, valorarla. Hay otra gracia que he pedido. Es algo más íntimo y personal. Que el día de mi muerte me reciba como a un niño, y me lleve al paraíso. Deseo entrar como un niño, puro de corazón, inocente, con la alegría y espontaneidad de los pequeños. Como ves, hoy he pasado mi día pensando en Dios, anhelando sus gracias, su cercanía, y un abrazo amoroso. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús convierte a los pecadores, salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros pastores. el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, sé conocido, sé amado, sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti corazón sacratísimo de Jesús, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea. Santísimo sacramento del altar, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En los cielos y en la tierra se ha para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra se ha para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra se ha para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Así sea. Así sea.